De esta forma, comandado por el comando principal desde el punto de interpretativo con su director, Sergio Alvarado, su cuerpo docente marcialmente con identificación profunda con sus estudiantes y con la población de la provincia de Cayoma que estén presentes en forma marcial las damas docentes de este importante centro educativo del primer centro educativo de la provincia de Cayoma. Esas palmas esplendadas para estimular a los profesores que conducen justamente los destinos culturales y educativos de la provincia de Cayoma. Ahora los docentes, los barones, que justamente ellos están detrasmando su formación intelectual en los educandos de hoy y del futuro de la provincia de Cayoma. Esas palmas esplendadas para los docentes del glorioso Colegio Nacional Francisco García Calderón. Tenemos luego el rol más importante de la sociedad educativa, como son los padres de familia. Los padres de familia también que se presenten en esta importante fiesta del 50 aniversario del glorioso Colegio Nacional Francisco García Calderón, que estionaron de tres aulas, Laboratorio Moderno y otros. Esas palmas para la autoridad desde el punto de vista de los padres de familia. Las alumnas del quinto grado de secundaria. Nos alistamos ya, enseguida, el concurso de soltas. Las diferentes instituciones y educativas que nos han visitado. Alistarse por favor, para que hagan ir a su paso por aquí, por el estrado, y llevar a cabo el concurso de soltas. Los asurianos del quinto grado de secundaria. Damas, ya luciendo, el nuevo uniforme del García Calderón. Es el nuevo uniforme del Colegio Nacional Francisco García Calderón. Ellos hacen su último de cine. Que van de las aulas de nuestro colegio. Lo harán otros años, como ex alumnos. Muy bien, ya se vecina. Escolta. Viene funcionando desde el año 1937. Siendo la primera en la provincia de Cayoma, ubicada en la calle Belgarra. Donde se viene elaborando con la resolución directoral número 1647 del 7 de octubre de 1999. Las conceden de sección de uso. En la actualidad, se atiende a niños de 4 y 5 años. Con una población estudiantil de 160 niños. Distribuidos en 6 secciones. Fuertes palmas para los niños de la institución de patria de misión 075, 15 niños, Jesús. El personal que elabora. Profesora Sila Rosa, la vicechilino, directora. La profesora Viviana Torneja Llerena. La profesora Kelly Ubalto Arana. La profesora Anita Cora Gómez. Luego vienen las escoltas de nivel secundario. Luego ya se viene el desfile de las 45 promociones. Empezará la primera promoción, la segunda y así sucesivamente hasta la última promoción. La institución educativa 4374. Elías Cáceres Tozada. ¡Gracias! 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 Y hoy no se viene Sentimiento de especiales, Quina y consideración atentamente Luis Tecobaita Velázquez Claudio Oxa Oxa y Juan Donato Mamani Piché La atracción de su paso ¡Gracias! 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 De manera se vemos paso la escuelta de la institución de ilegitia María llamadora que de Santis nos honra en su presencia y esta magna ceremonia por las bodas de oro del Colegio Nacional Francisco García Calderón. ¡Quiero hacer una marcha! ¡Marcha! ¡Por fortalmas a estos niños! ¡Integrante de la Escolta, de la institución Itaquía María Silladora! ¡Marcha! 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 de Nacional Francisco García Calderón, plana de acción y activo, estudiantes de plantel, exalumnos de artigaleroñanos. Por medio de la presencia me dijo a ustedes, a fin de expresar el saludo más cordial, valuroso y efectuoso a nombre del juzgado de paz de primera nominación de Chile, por los 50 años de vida institucional cómodos. Atentamente, Celia Quintana Romero, juez de paz de primera nominación. Muy bien, hace su paso la institución educativa particular nuestra señora Eduardo Rosario Chivay. Fuertes palmas a ellas. También hace su paso la institución educativa particular Santa Cruz de Chivay. La institución educativa particular Santa Cruz. El de Chivay no quería faltar a esta bonita ceremonia. Visitándonos y ahorrándonos con su presencia. Institución educativa Santa Cruz. Oficio número 0, 172. Los limpios. UGEL PAYOMA. El director de la institución educativa, Francisco García Calderón. La institución educativa Santa Cruz. Presente. Asunto. Felicitaciones por 50 años de creación institucional. Vodas de Oro. Por medio de la presente. Y en el agrado de dirigirme a usted. Para saludar la cordialmente y a la vez manifestante. Los saludos. Del caso con ocasión de conmemorarse que se quise en noviembre. Del presente año. Los 50 años. Aniversario de creación institucional Vodas de Oro. Los dueños de Ciencias de Cayoma. Sin otro particular. El rinquero de los sentimientos y de última persona. Atentamente. Osvaldo Rivera Salazar. Director del Colegio Nacional Agropecuario de Yanque. Ya están pasando las diferentes escoltas. Ellos están concursando. Se viene el colegio. Institución educativa agropecuario de Yanque. El reino de los representantes. Se viene el colegio, se viene el colegio. Se vienen el colegio. Se viene el colegio. Se viene el colegio. Se viene el colegio. para los integrantes de las escotas, en este caso hace su paso por el Estrado Oficial Instituto de Integro Artecuario, el Yanche, el Colegio y Parte de Formación Técnica Artecuaria en el distrito de Yanche. ¡Gracias!